Dímelo, ¿cómo estás? Espera, espera, espera. ¿Cómo te llamas? Bienvenidos a Viernes de Comentario. Tú eres la primera llamada que entró con cámara y todo. Nombre y de dónde tú eres y de una vez con la pregunta. Saludos, yo soy de República Dominicana también. Mi nombre es Marc Leidy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sabes sobre qué iCloud no se puede quitar de un dispositivo? Aquí hay un hombre en una tienda aquí en Colinas Mora, aquí en Santiago, que él puede, él lo tiene, y él puede quitar el iCloud de los dispositivos. Yo quisiera saber qué forma tú crees que lo usa para poder hacerlo. Wow, qué pregunta. Para ser la primera, la más difícil. En verdad, yo no sé, no te voy a saber decir cómo él lo hace, pero sí existen métodos. Pero una pregunta, él te lo ha hecho a ti personalmente, ¿lo ha desbloqueado? Él desbloqueó un iPhone 5S y el celular cuando se lo devolvió tenía el mismo e-mail del dispositivo atrás y el mismo e-mail del dispositivo, o sea, que no le cambió la máquina. ¿Y funcionaba? Funcionaba bien. Bueno, entonces yo creo que existen métodos porque hemos visto en Twitter un grupo que se llama Dolce también. Debe de ser ese método o cualquier otro método, pero tú sabes que yo soy muy cuidadoso con ese tema y no me gusta tocarlo. Así que de decirte exactamente cuál método él usa es imposible, pero sí puede ser que sí. Solamente quedan funcionalidades de un iPod, o sea, para escuchar música, entrar en Internet. El iPhone 4 y el 4S, tú dices. Sí, pero el 5 y el 5, 6, 5S se pueden arreglar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Segunda pregunta. Quita el bolón de la boca. Te habla Christopher Sedeño, soy de República Dominicana. ¿También? Van a pensar que yo solamente acepto dominicanos aquí. Mi pregunta viene siendo, ¿cuándo vienes a República Dominicana a ser un team como hiciste en México o como hiciste en... ¿dónde fue? En España. Y en Venezuela. No sé cuándo vienes. La República Dominicana es diferente. Como yo tengo familias allá y cosas, quiero aprovechar también, tú sabes, ir a visitar a mi familia también. Estoy esperando que un amigo mío tenga vacaciones para poder ir y pasarla, porque tengo amigos allá, pero quiero ir como para ese tiempo, cuando ellos también tengan vacaciones. Ok, ok, entiendo. Bueno, pues, gracias. Hola, Hector. Jason Rodríguez de Colombia. Colombia, parcero. Mira que acá en Colombia los iPads nuevos salieron con una banda arriba, en la parte trasera arriba, una banda blanca, como así de gruesa. ¿Por qué? Esos son los iPads. Yo no he comentado de eso ni hablo mucho de eso, porque yo compro el de Wi-Fi siempre. Pero esos son los iPads con conexión de celular. Gracias por responder mi pregunta, Marciano. Y tenemos la quinta pregunta de Jorge. Jorge, ¿de dónde eres? Soy de México y la pregunta es la siguiente. Si ya habiendo un iPad Air por 100 dólares más, ¿por qué es una técnica de Apple y ya se empiezan a desaparecer estos dispositivos de low cost? No sé, en verdad. Creo que Apple como compañía debería de mantenerse abierta a todas las preferencias. Tener pantallas de diferentes tamaños. Pero ahora con esto que le hicieron al iPad Mini, yo creo que lo están intentando matar. Y también como vimos que no lanzaron un iPod Touch de sexta generación. ¿Entiendes? Podría ser su fin como el de Classic también. También. Así que no sé. Bueno, yo creo que Classic ya lo quitaron de la página. No estoy muy seguro, pero... Ya, ya lo quitaron. Pero sí, nosotros estábamos hablando de cómo Apple como compañía tememos a que solamente quiera enfocarse en los dispositivos que más venden y olvidarse de los dispositivos que no todo el mundo compra, como los iPads, por ejemplo. Espero que hayas respondido tu pregunta con eso. Sí, esa era la pregunta. Gracias. Desde Nicaragua te hablo. Nicaragua, ¿cómo te llamas? Ricardo Castillo. Lo que estaba viendo es que hay un nuevo programa que salió de los programadores que se llama Dulce, que es para hackear la cuenta de iCloud. Quiero ver si eso es posible o un simple fake. Bueno, parece que es posible y ya ellos tienen tiempo haciéndolo, pero como ya he dicho en mi canal, yo no me gusta mucho hablar de ese tema. La primera pregunta fue precisamente de eso, pero yo creo que sí es posible, pero yo no lo recomiendo, ni lo uso, ni voy a mostrar tutorial. Gracias, Marciano, por ayudarme. Saludos de Nicaragua. Hola. Saludos de Ecuador. Manta, Galo, Galo Morales. Si yo compro el iPhone 6, porque a mí me interesa el iPhone 6 Plus, sería un buen cambio para mí comprarlo si tengo el 5S. Y si tú me recomiendas hacer ese cambio tan grande, por lo que el iPhone, muchos dicen que se dobla. Pero yo no creo tanto en esas supersticiones, porque pruebas ilógicas que hacen la gente por lo que es. Si tú dices que es mejor el iPhone 6 Plus para hacer ese cambio, o... Bueno, honestamente, si tú andas... Tú que lo tienes, me entiendes. Si tú andas buscando un gran cambio, tú vas a ver más el cambio en el iPhone 6 Plus por la pantalla. Pero, ¿qué teléfono tú tenías antes del iPhone 5S? Tenía un 5. ¿Y antes del 5? Un 3G. Oh, ok. Bueno, no sé entonces cómo tú vas saltando, pero si tú puedes vender ese... Es que acá en Ecuador es muy difícil tenerlo, por lo que te cobran el doble, ¿me entiendes? No, entonces no te complique ahora, porque en verdad el cambio no es tan grande. Si tú eres una persona que siempre te gusta tener el último, el iPhone 6 es mejor que el iPhone 5S. Estoy loco, 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 loco por comprarme el 6 Plus. Me encantaría, pero como dices que es muy grande, no sé... Pero mira la cámara cuando... Después no va a salir en el video. Yo sé que tú no vies linda, pero la estás mirando a ella solamente. Está nervioso. Oh, ok, ok. Depende de qué tan fácil para ti sea vender el iPhone 5S para adquirir el iPhone 6 Plus, qué tanto tú vayas a pedir por el teléfono, si lo puedes vender o no, o sea, existen muchas otras cualidades, muchas otras características, muchas otras cosas que entran en función. Ahora, ¿tú estás seguro que tú puedes durar un año más con el iPhone 5S? Eso ya lo tendrías que decidir tú. O esperar que en Ecuador baje el precio del iPhone 6 ya en unos meses. Esperemos que sí vaya a bajar porque sé que ahora por el high está muy alto el precio, pero después baja, así que no... Bueno, ¿y qué total sientes cuando hablas por teléfono? No es tan así... Yo casi no hablo por teléfono, pero es que es grande, de verdad, mira, mira, mira. Y es grande, por eso, por eso te pregunto, porque tú lo utilizas. Y hay veces que yo lo tengo así en la mano y como que es incómodo, es incómodo. O sea, no es tan fácil manejarlo con una mano. No, el 6 es una belleza, sí, a ti no te atraen tanto las pantallas grandes. Ahora, para jugar, si tú juegas mucho en el teléfono, sí, ahí te digo que sí. Y la batería también. El utilizador óptico también. Y la batería, pues, porque dura más. Esas son las dos cosas más que tiene el Plus. Por eso es que estoy más inclinándome, pero habría que ver. Esa era mi pregunta y mi novia también te me da saludos. Gracias, gracias. Ya, gracias. Cuídate. Bye, bye. Hasta luego. Ok, gracias por el apoyo. Soy Franco Penice. Soy de Argentina. De Argentina, wow, qué bien. Ya me han llamado de todas partes. Bueno, casi de todas partes, sí. No, quería preguntarte qué te había parecido el iPad Air, el nuevo. Si te convenció o no. Bueno, la nueva generación sí es lo... Apple, en primer lugar, Apple como que nunca me ha motivado tanto con los iPads. Pero esta nueva generación sí está buena en comparación a la otra. Si tú tienes un iPad Air ahora. No. Si tú quieres un iPad, ese es el mejor. Si tú quieres una tablet, esa es la mejor que yo te puedo recomendar ahora. Es rápida. En tanto al hardware, me gustó mucho. En tanto al software, no me gustó mucho porque iOS 8, aunque soy fanático de iOS 8, quiero que cambie en el iPad. Quiero que tenga multi-windows, quiero que me dé algo más, pero no, no lo tenemos por ahora. Decían que sí, pero no. Las actualizaciones las podemos tener. Por una actualización grande, sí, pero no. Eso tiene que ser ya para iOS 9, porque tiene que ser una actualización bien grande. En tanto al hardware, me gustó el detalle de la pantalla que es antirreflejos. Ahí sí te diría. Y que el dispositivo es súper, súper rápido. Con lo de Touch ID también yo lo esperaba, pero me gustó, pero era algo que yo estaba esperando en el 2013. Así que ya está un poco tarde, por eso no me sorprendo tanto. Sí, es como que ya no es tan novedoso. Gracias por el apoyo. No, Marciano. Listo, chicos, tenemos la última pregunta y es de... Javier Monre Vargas, de México. Listo. ¿De qué parte de México? De Jalisco, Tlaquepaque. Ok. Este, pues mi pregunta es, Marciano, ¿se podrá realizar compras a través de Apple Pay con el iPhone 5S sin necesidad de tener el Apple Watch? Bueno, nosotros lo hablamos en el Marciano Cash y ayer estábamos comentando de eso. ¿Tú sigues Marciano Cash? Sí, claro. Ayer no me lo partí. Sí, ayer yo dije que se podía con el reloj, que se va a poder, pero de verdad que sin el reloj no creo que se pueda. Creo que eso fue lo que te había respondido. Sin el reloj no creo que se vaya a poder porque no tiene Touch ID. El iPhone 5S sí tiene Touch ID, pero no tendrá NFC. Y ahí es donde entra el iPhone 6 y el reloj. Así que nada, yo espero haberte respondido tu pregunta. ¿Lo logré? Sí, gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el jueves en el podcast, ¿verdad? Claro. Y tú quieres cerrar sección ya que nos vamos. Este, pues espero les haya gustado. Dejen su like, favoritos, comentar. Y nos vemos hasta la siguiente. Marciano Font, cierra sección. Listo. Gracias. Gracias.